Ayer 1 de noviembre se celebró la festividad de Todos los Santos, fin de semana este de contrastes en el que ha convivido el recuerdo a nuestros difuntos con los disfraces y las golosinas de los más pequeños. Como es habitual en esta fecha, ayer domingo los cementerios de la zona media se llenaron de personas que acudieron a recordar a sus difuntos. Las flores adornaron las tumbas y nichos de los seres queridos y engalanaron los campos santos en el día del año que más gente reciben. Aunque cada vez aumenta más el número de incineraciones y descienden de entierros, el 1 de noviembre sigue siendo una fecha que se vive con devoción, por lo que muchas personas optan por visitar a sus familiares y amigos fallecidos unos días antes para evitar aglomeraciones. Hay que decir que no todo el mundo vive esta fecha de la misma manera. Mientras algunos optan por aprovechar esta festividad para hacer escapas de fin de semana, otros, habitualmente los más pequeños, disfrutan de fiestas, disfraces y golosinas.